Creo que el festival INCLUDES este año ha marcado un punto de inflexión, consiguiendo un espacio tan emblemático como el Cachaforum, consiguiendo mucha voz pública en los medios de comunicación, el apoyo de personajes públicos muy conocidos. Creo que eso es del todo necesario, que creemos estos espacios de visibilización de la realidad de la diversidad funcional y especialmente desde el ámbito de la cultura. La cultura es seguramente la herramienta más potente que tenemos para cambiar la mentalidad, para cambiar los valores, para cambiar la mirada sobre la diversidad funcional. Con ese mismo ánimo hemos presentado el documental JVFAC, documental sobre diversidad funcional y sexualidad, con la idea de, primero, de visibilizar esa realidad de que las personas con diversidad funcional también somos seres sexuales y, segundo, pues intentar, como pasa en todos los demás ámbitos de la sociedad, intentar que la inclusión de esa diversidad acabe generando una transformación que sea positiva para el conjunto de la población.